El gato hace miau, 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 miau El perro hace guau, 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 guau El ratón hace cuic, 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 cuic Y la mosca hace bzzz, bzzz, bzzz El caballo hace ney, 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 ney El cerdo hace oink, 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 oink La oveja hace be, 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 be Y la vaca hace mu, mu, mu Así suenan los animales Así suenan los animales La gallina hace coc, 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 coc El pato hace cuac, 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 cuac El gorrión hace pio, 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 pio Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace ah, 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 ah El gorila gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba, 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 retumba Y el león hace ah, ah, ah Así suenan los animales Así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen oak, 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 oak Y la gaviota hace ah, ah, ah Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace uh, 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 uh El perico hace trua, 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 trua El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hamster hace cuic, 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 cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace gi-ho, 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 gi-ho Y la cebra hace gui, gui, gui Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace sis, 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 sis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen ah, 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 ah La cobaya hace cuic, 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 cuic La rana hace croc, 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 croc Las ardillas hacen creep, 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 creep Y las abejas hacen pss, pss, pss Así suenan los animales Así suenan los animales La culebra hace ja, 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 Gracias.